Con la participación de 14 grupos, 7 de los cuales provienen de España, Rusia, Estados Unidos, República Checa y por primera vez Grecia, así como poco más de 115 actividades programadas, del 9 al 20 de octubre se llevará a cabo el 31º Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda. De acuerdo con el programa, también se contará con la participación de dos grupos locales de las ciudades de Tlaxcala y Huamantla, así como cinco agrupaciones originarias de Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa. Entre las más de 100 actividades sobresalen tres exposiciones en torno a este arte, de titeregrafías, fotografía y de colección de guiñoles del Museo Nacional de Títeres. El Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, es organizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y tiene como propósito impulsar esta tradición artística, Notimex.